Cientos de pasajeros se quedaron varados el martes en el aeropuerto de Hong Kong tras el paso del tifón Nida. Un portavoz del aeropuerto dijo que solo estaban previstos 500 vuelos, menos de la mitad de los 1.100 operados en un día normal. La tormenta con lluvias torrenciales y vientos violentos vació las calles de la excolonia británica y dejó varios heridos, así como árboles y andamios caídos. Nida tocó tierra el martes en la ciudad de Shenzhen, al sur de China continental, con vientos que todavía alcanzaban más de 150 kilómetros por hora. Se trata del tifón más potente en los últimos 30 años, según expertos citados por China News Service.